En la cumbia santa-sagiriana ¡Qué rica cumbia! Vamos a bailar esta noche Vamos iniciando los saludos ya Hasta el cabacho Para mi compadre el Mickey Tocha la banda Todas las chicas como maniáticas, sí señor ¡Qué bonito sabor! Miren la cumbia, miren la cumbia Todo el mundo con la mano arriba ¿Oy con quién? Siempre con el sabor, ahora Con Combo Latino Orgullosamente de San Juan Calmeca Miren la cumbia Ahora mi compadre el pulgón amarillo Ahora con la voz de mi compadre Sonido de raco Directamente desde Estado de México Miren la cumbia Dale con sabor La cumbia santa-sagiriana Y alante DJ Charly De Chicago Para el mundo Para el mundo Para el mundo ¡Gracias! Miren la cumbia